Saludos a todos, en el programa de hoy contamos con la compañía de Vanessa Audorovich. Ella es canalizadora de una raza extraterrestre que proviene del Sol. Estos son los llamados halcones solares. Bienvenida, Vanessa, y gracias por estar aquí compartiendo tus experiencias con nosotros. Hola, Juan Carlos. Un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Vanessa, lo que más me llama la atención de ti es tu labor de ayudar a la humanidad en el desarrollo de la conciencia. Creo que estamos viviendo momentos en los que hay que activarse más que nunca en este aspecto. Así que, bueno, solo quería resaltar esto antes de empezar con la entrevista. Sí, sí, sí. Una gran por aquí en estos momentos en los que estamos ahora, pues en una guerra silenciosa. Podría decirse que muchos aún no se han dado cuenta. Efectivamente, totalmente. Muy bien, Vanessa, pues me gustaría para empezar que nos contaras cómo empezaron tus experiencias de canalización con los halcones solares. Ok, bueno, mira, Juan Carlos, realmente no ha sido como tal una canalización. Voy a intentar explicarlo cómo sucedió esto. Fue hace aproximadamente unos cinco años atrás, cuando todo comenzó a revolverse un poco. Fueron experiencias que fui teniendo, digamos, en un modo en el que a veces estamos entre dormidos y despiertos. Y una vez estando acostada en mi habitación, estando pues dormida, bocarril, yo estaba totalmente dormida. Y de repente, ya sabes, algo sucede como en la madrugada y de repente abro los ojos como búho. Y es como si estuvieras muy fresca, ¿no? Como algo que te despiertas sin asustarte, sin nada. Y yo comencé a sentir alas en mi espalda. Pero yo estaba despierta, estaba consciente. Yo decía, ¿cómo que siento alas? ¿no? O sea, es como si me estuviera apretando yo misma mis alas al estar sobre ellas en mi espalda. Entonces volteé, miré a mi marido, dije, bueno, pues es real, ¿no? Me senté en la cama y sentí que se me extendieron unas alas. O sea, como yo te puedo decir, como abres tú los brazos hacia arriba, igual, de igual forma. Sentí que mis alas se extendieron. Y ahí fue cuando me llamó la atención y mi corazón comenzó a palpitar. O sea, me espanté. Sinceramente, me espanté muchísimo. Entonces me levanté al baño y fui. Hay un espejo muy grande en el baño. Y yo le dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Es esto real? ¿esto es no? ¿Qué sucede? Miré a mi perrita que duerme en la habitación también. Estaba normal todo. Y fui al espejo. Y en el espejo, pues no, yo no veía nada. Yo tocaba el espejo y era todo muy normal. Pero yo seguía sintiendo las alas. Entonces, pues me volví a acostar. Pero en esta ocasión, pues me puse de lado y dije, bueno, ya es momento de dormir, ¿no? Esa fue mi primera experiencia, el sentir esas alas. Después empecé con el paso de las semanas, del dos meses, a escuchar, pues una voz interna en mi cabeza que me invitaba a mirar el sol. Pero el sol, digamos, desde el móvil, tomando una especie de video, me decían, toma el sol, el sol, pues tal cual, unos minutos, y déjalo grabando ahí. Y vas a descubrir algunas cosas que no te has dado cuenta. Y entonces fue lo que hice. Comencé a tener un interés por grabar el sol. Tenía miles de videos de todos los días, a todas horas, por mañana, tarde, y en cualquier momento de días. Y yo los veía, y realmente, pues yo no veía nada. Sinceramente, yo decía, bueno, algo me está aquí tomando el pelo. ¿Qué es lo que sucede acá, no? Entonces, otra vez, esa voz en mi cabeza me decía, míralo, pero más pausado, con una velocidad más lenta. Tú miras que ahí en el móvil, tú puedes poner debajo, aparece una bandita, entonces tú vas moviendo más o menos la velocidad. Cuando hice eso, yo dije, ¿qué es esto? Me di cuenta de que mis ojos no percibían a la velocidad que el video lo tomaba en el móvil, pues lo que estaba ahí. Pero si yo lo veía más lento, sí que se veía. Y lo que veía eran, primero, destellos. Destellos del sol, como si fuera una lluvia que salcaban, que salían con opciones del sol. Me llamó muchísimo la atención. Y comencé a grabar más y más y cada vez más, hasta que en uno de ellos yo me di cuenta que había un ser muy grande, que salía del sol y tenía alas tal cual. Entonces fue ahí cuando yo entré en meditación y comencé a preguntar, bueno, ¿qué es esto? Si es realmente, esto es real, yo necesito comprobarlo físicamente, físicamente. Y comenzaron a aparecer plumitas dentro de mi casa y tengo ventanas. Todas las ventanas tienen esta tela que es para que no entren los mosquitos. Entonces no había por dónde entrar las plumitas y es que habían llegado desde la ventana. Mis almohadas, pues tampoco son de pluma. O sea, yo intentaba encontrar dentro de mi lógica de dónde venían esas plumitas que encontraba en las escaleras al subir o entrando casi en meditación en la puerta. Y pues no encontraba lógica. Entonces yo dije, bueno, pues si es esto una buena señal, pero yo necesito más. Yo necesito saber que no estoy enloqueciendo. O sea, saber realmente que todo lo que me está sucediendo es real y tengo que compartirlo con mi marido y quiero que lo vea, que él lo mire, porque si no van a decir que estoy alucinando ya. A veces creemos que cuando entramos en esta parte de la espiritualidad, pues uno puede volverse muy fanático, ¿no? Así como lo es uno a veces en momentos de la religión, algo como fanático y todo esto, también en la espiritualidad tendemos a hacer eso y yo no quería caer en ese juego. Entonces yo pedí evidencias físicas, reales, que pudiera compartir con mi marido. Y fue cuando ese ser que yo vi del sol, pues se veía más nítido. Entonces se lo mostré en el video y ahí, pues obviamente si su cara fue de asombro, ¿no? Pero yo quería más. Yo quería que él lo viera en físico. Fíjate que en ese entonces comenzaron a llegar, pues podríamos llamarles naves, que son lucecitas en el cielo. Pero nunca fueron de noche, siempre fueron durante el día y aparecían esferas, esferitas de luz, como una especie de orbe, podría decirte. Y a veces una, a veces tres, a veces seis, a veces formaban algún tipo de figuritas, como si fueran pájaros que van volando y hacían figuras. Y eso sí que lo vio mi marido. Ahí sí que le llamé y le dije, ven, pero ven rápido para que puedas mirarlo. Y salió ahí al jardín y lo vio con sus propios ojos y ahí me dijo, bueno, ¿qué es, no? Y dije, es que no tengo la menor idea. Yo pedí que tú lo miraras para que vieras que no estaba enloqueciendo. Después empecé a tener una, ¿cómo lo podría decir? Una capacidad que despertó en mí de poder hacer viajes, esto que se le llama viajes astrales. Entonces empecé a mirar mi cuerpo, pues tumbado en mi cama, mientras yo estaba dormida. Y en esta gestión yo entraba dentro del sol, veía la tierra, me alejaba y entraba dentro del sol. Y ahí me di cuenta de cosas, Juan Carlos, que me llamaron tanto la atención, porque todos pensamos que el sol es una bola de fuego. Así, pues porque nos los han metido desde pequeñitos en la cabeza y no es así. O sea, el sol no es una bola de fuego flotando en el espacio, definitivamente. Es una especie de plasma, es como una luminaria, que dentro hay un portal. Dentro de ese portal hay guardianes y esos son los llamados pelcones solares. También son conocidos como simplemente solares, dentro del universo solares. Y también últimamente me enteré que también se les llama NUR, N-U-R. Y me empecé a identificar con uno de ellos. Empecé a tener pláticas dentro de estos viajes astrales que me comentaban, pues que era un fractal mío. Y yo decía, ¿cómo que un fractal? O sea, yo no entiendo nada. ¿Qué es esto de un fractal? Y me empezó a explicar de tal manera, de tal, pues con ciertas características y tanto detalle, que yo comenzaba a comprender todo, ¿no? O sea, a veces creemos que solamente somos esto aquí, en este plano físico, y nos sentimos muy limitados. Y realmente tenemos una capacidad muy, muy grande que nuestro cerebro humano no alcanza a comprenderlo realmente, porque está configurado para el juego. Y lo único que hace es procesar la información de este mismo plano físico, a través de nuestros cinco sentidos. Entonces, si queremos ir más allá, es muy complicado, porque no tiene las bases nuestro cerebro para poder procesar esta información. Pero lo que me dijo esta información es que estamos como concretizados, como si fuéramos una flor. Me lo puso de una forma tan simple de comprender, como si yo fuera una pequeñita de cinco años, que lo pude comprender tan bien. Me mostró una flor y me dijo, mira, tú eres toda la flor completa. Cada uno de los seres humanos tienen una flor completa y se están limitando a solo tener un pétalo. Se sienten simplemente humanos y son multidimensionales. O sea, tienes muchos pétalos jugando en muchas dimensiones, en todas las dimensiones, justo ahora, porque el tiempo no existe. El tiempo es parte de esa tercera dimensión, donde tú te sientes humana. Y tú y yo somos lo mismo. Yo soy un pétalo de esa misma flor. O sea, tú eres yo y yo soy tú. Entonces, pues somos multidimensionales. Tenemos jugando todos esos pétalos de esa flor en donde somos completos. O sea, es nuestra conciencia completa realmente, jugando en todas las dimensiones. Y creemos que solamente estamos en tercera y que vamos a morir y que vamos a desaparecer. Y todo esto que nos venden aquí en este plano físico a través del miedo, de la culpa y de la baja autoestima, pues que nos va atando a toda esta parte de oscuridad y de negatividad. Yo creo que es bien importante poder darnos cuenta de que estamos habitando en todas las dimensiones realmente. Esos ovnis que llegamos a ver, esos a los que llamamos extraterrestres, pues sí, son extraterrestres porque están externos, están fuera de la Tierra. Pero no son ajenos a nosotros realmente, somos nosotros mismos. Estas navecitas que venían, estas esferitas y de lucecitas que yo venía viendo ahí en el jardín de casa, pues era realmente yo visitándome de otras dimensiones. Y a veces me preguntan, por ejemplo, en las sesiones, me preguntan, Vanessa, ¿y para qué vemos esas naves? O sea, ¿por qué nos visitamos nosotros mismos y por qué no nos llevamos ya de una vez? Es que no es así el juego realmente. O sea, ellos se acercan, esos pétalos que son tú mismo, se acercan a ti porque había un acuerdo antes. Entonces, en determinado momento en que tú expandieras tu conciencia, en que limpiaras un poco, digamos, esa densidad que hay alrededor de ti en tu aura, pues vas a expandir conciencia, vas a quedar vibrando en una frecuencia mucho más sutil en donde se van a poder acercarlos, vas a poder observarlos, vas a poder tener contacto. Y cuando llega ese contacto que tú ves esas lucecitas ahí arriba en el cielo, no es nada más así que digas, ¡ay, qué lindo, qué bonito que están ahí las lucecitas! Está sucediendo algo maravilloso ahí. Ellos están expandiendo también una vibración que nos va a llegar sí o sí a nuestra aura. O sea, no es nada más estar mirando ahí la lucecita que mira qué linda está. Están expandiendo, tienen tecnología que nosotros tampoco comprendemos aquí, pues porque no la conocemos. Pero a través de esa interacción que tenemos con esos propios pétalos nuestros, están elevando vibraciones, están haciendo que sucedan situaciones en nuestro día a día que van cambiando nuestra vibración, nuestra experiencia de vida, porque somos nosotros mismos, dándonos ese apoyo y esa expansión de conciencia. Lo dijimos antes de entrar al juego aquí, lo planeamos todo, hicimos nuestra propia película. Entonces, pues creo que es muy importante podernos dar cuenta de que esos guías a los que creemos externos, esos ángeles de los que se apropió la religión y todos estos seres de luz que muchas veces oramos y rezamos y suplicamos, pues esos son de la religión precisamente. Pero los verdaderos somos nosotros mismos en esa pues magna presencia que somos de toda esa flor completa en cada uno de los pétalos. ¡Guau! Impresionante. Y a la vez es un poco, intentar entenderlo con la mente es un poco como que te explota la cabeza, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo puedo estar aquí y a la vez puedo estar en otros sitios teniendo otras actividades? Es complicado, pero me imagino que, claro, con nuestra forma de pensar de la 3D es difícil llegar a ese entendimiento, ¿verdad? Oye, Vanessa, cuéntame cómo son ellos y el lugar donde habitan. Sí. Mira, dentro del sol, como te digo, bueno, no hay fuego, no hay nada de fuego. Lo que sí te puedo decir, hay tonalidades de tonos pues anaranjados, ocres, dorados. Estos tonos sí que predominan. A mí me llamó mucho la atención al observar el piso. Mira, los halcones solares son mitad humanos y mitad pues halcones. Digamos que es como una mezcla. Los pies los tienen en forma de garra y estas garritas entran, es como cuando están en una especie de, pues, ¿cómo le podríamos decir? De, de, es algo que hacen durante su día a día. Así como nosotros vamos a trabajar, pues, ellos no laboran yendo a trabajar a una empresa o algo así, ¿no? Lo que hacen ellos es, enraizan las patitas, hacen crecer las uñas y entran a una especie de, como de arena, te podría decir, una arena muy fina, una arena de tono dorado, como pulverizado, pero a la vez es una especie como, como de líquido. Es algo muy similar al mercurio. ¿Veis? Es como, como que se ve polvoso si es que se expande, se ven pequeños granulitos, pero si se juntan, se ve una especie de líquido viscoso de tonalidad dorada. Y ellos se ponen en círculo, en círculos de tres, seis o nueve halcones solares, formando un círculo en donde aparecen unas manchas en esa arena dorada, se torna como de una tonalidad, digamos, más oscura, como sombreada, donde hay que hacer el círculo, y se ponen alrededor. Enraizan sus patas a esa tierrita, a esa arena, y a través de eso extienden sus alas y tocan el que está al lado, toca el ala del que está a la derecha para formar el círculo bien. Y cuando extienden las alas, del círculo mismo debajo, sube una especie como de vapor, de vaporización, que se condensa encima de ese círculo, haciendo una especie de nube que comienza a llover. Pequeñas partículas, como chispitas, de diamantina de luz, que caen y mojan todas esas alas de todos los halcones que están ahí. Se impregnan sus alas, y al impregnarse sus alas, se enciende todo el cuerpo como las venas de su cuerpo, se iluminan de ese tono dorado, y los llevan al piso, en estas garritas que tienen metidas ahí. Al meterlas ahí al piso, esto es lo que conocemos como fotones que vienen del sol. O sea, ese despertar de conciencia, realmente, pues es un proceso que llevan a cabo los halcones solares, y lo enraizan a esa arena, para que a través de estas, a lo que llamamos llamaradas solares, lleguen a este planeta a despertar nuestras conciencias. ¿Qué más podría ser? Sus ojos, son súper llamativos los ojos, porque todos los tienen del mismo tono. Es una tonalidad rojiza, totalmente rojiza, como si tuvieran una luz dentro, sí, como un carbón encendido. Se mira igual que nuestro liris, o sea, con rayitas, con diferentes tonalidades, pero en tonos rojos y con luz dentro. Y su pico, tienen un pico de halcón también, es lo que podría ser diferente, quizás en su cara. Tienen un pico largo de halcón. Todo el cuerpo es igual, como humano. Las manos, pues son iguales, como nuestras manos. Tienen alas, son delgados, miden, pues son muy altos, aproximadamente como unos 4, 6, hasta 8 metros de altura. Y sus piernas son iguales a las de nosotros, a excepción de los pies, que son como garritas. ¿Qué más te podría decir al cabello, Juan Carlos? Cuando yo les vi el cabello, yo dije, wow, qué maravilla. Porque no es un cabello así como una línea nada más de simple. Es como si tú estuvieras mirando una guirnalda, de esas que se colocan en Navidad, que salen como de diferentes, hacia diferentes lados. O sea, un cabello se compone como si tú estuvieras mirando una hoja de árbol, que sale una para allá, otra para acá, otra para acá, pero son plumitas. O sea, son plumitas muy pequeñitas, que conforman como toda la cabellera. Las mujeres hay dos diferentes energías, digamos. Unas son femeninas y otras son masculinas. Usan las mujeres el cabello largo, la melena larga, muy larga, casi hasta la cintura, y los hombres más o menos como por aquí, por el hombro también. Su piel no es una piel así tampoco, es una piel aterciopelada, te podría decir. Si tú la miraras con el microscópico, se ven como diminutas plumitas. Llena, llena toda la piel cubierta de diminutas, diminutas plumitas. Las hay de diferentes colores. También hay ocres, hay plateados, hay dorados, hay de muchas tonalidades, eso sí, en cuanto a su piel y el color de su cabello. Me ha llamado mucho la atención lo que has comentado, de que se encargan, a través de ese, digamos que es como un ritual, que se encargan de enviar esa energía que nos activa la conciencia, esa llamarada. Tal vez por eso la élite, digamos, pretende tapar el sol. Tienen esa obsesión por tapar el sol en el planeta y están haciendo lo posible con lo que arrojan los avioncillos, que no quiero decir el nombre y más cosas. Sí, sí. Muy bien. Me gustaría, Vanessa, que nos hablaras un poquito sobre los mensajes que te han dado, mensajes que tú puedas creer que puedan ayudar a las personas que nos estén viendo en estos momentos. Ok. Bueno, un gran mensaje fue esto de la multidimensionalidad. O sea, fue un mensaje muy claro en donde a mí, sinceramente, me cayeron, se me cayeron muchas creencias falsas sobre lo que era la espiritualidad. Enfocamos la espiritualidad en la religión, pues no. Enfocamos la espiritualidad en la New Age, ahora en maestros ascendidos, por ejemplo, pues tampoco. O sea, no podemos comprender lo que es la espiritualidad si no comprendemos lo que somos y somos seres multidimensionales. Eso es, pues, el mensaje más grande que me han dado. El observar hace mucho énfasis en los ojos, Juan Carlos, en los ojos. Tuve una experiencia hace poco que te la voy a contar aquí, pues voy a intentarlo hacer resumido. Ha sido súper impactante. fíjate que comencé a escuchar dentro de mi cabeza la palabra bolurta. Bolurta. O sea, yo me levantaba en la mañana y escuchaba bolurta, como si yo hubiera soñado con ella, como si yo supiera lo que significaba y no lo sabía. Entonces, me levantaba y comenzaba con mi rutina diaria, ¿no? Ir a dejar a los niños al colegio, todo lo que hacemos durante el día. Y de repente salía la palabra bolurta. De repente, bolurta. Así que, ¿qué será bolurta? Entonces, comenzaba a meditar y yo preguntaba qué significaba bolurta. Y lo único que recibía en ese momento era que me decían que no era el momento, que cuando llegara el momento lo iba a saber. Pero seguía insistiendo bolurta, bolurta, bolurta. Hasta que llegó el momento en el que comencé a ansiarme. Sinceramente, me empecé a poner hasta de mal humor de no saber qué era eso, ¿no? ¿Por qué me decían bolurta y no querían que supieran la misma hora? O sea, era como algo chocante, ¿no? Si no querían que supieran en ese momento, pues simplemente que no me dijeran. Entonces, yo lo dejé ahí como en pausa. Le dije, bueno, si no es el momento, entonces ya no me estén diciendo bolurta, porque yo me desespero, me ansío. Paró y justamente en noviembre del año pasado comenzó otra vez esto de bolurca. Bolurca, bolurca, y dije, bueno, ya viene otra vez, quizás ya es el momento. Entonces, acudí a una amiga, le pregunté a una amiga y que ya ha estudiado pues algunas lenguas y todo esto. Le dije, oye, Pau, ¿tú sabes de casualidad qué significa la palabra bolurca? Y me dijo, pues no, pero parece que viene como de diferentes lenguas, déjame investigar. Entonces, al cabo de unos días, ella me dijo que provenía de, me parece que era el maya, el hebreo y el sumerio, me parece. Lo tengo apuntado por acá, si quieres, ahorita te lo verifico. Y me dijo, pero no tiene una definición exacta, porque es como un conjunto de diferentes lenguas. Y dije, ok. Entonces sucedió algo una semana después. Yo estaba haciendo un baño de luz. Un baño de luz, acostumbro darlo, por ejemplo, en unas sesiones, cuando hay una persona, digamos, pues en coma, o alguna persona que no puede tomar la sesión y un familiar me pide, pues darle un poco de luz, le doy un baño de luz en el plano astral. Desprendo mi cuerpo físico y en el plano astral lo encuentro y ahí es donde le doy como un baño de estas pequeñas partículas adamantinas de luz, del sol. Y estaba haciendo un baño de sol allí y yo me di cuenta que me estaba observando un alcón solar, me estaba esperando. Entonces, cuando yo terminé, volteé y lo miré y al hacer contacto con el ojo de ese alcón solar, se convirtió en un túnel. O sea, justo cuando hicimos ese contacto visual, se hizo un túnel que pasamos y llegamos dentro del sol. Al llegar dentro del sol, otra vez, observé esta arena en tono dorado y me di cuenta de que estaban en una ceremonia y me di cuenta porque estaban en círculo, ¿no? Como te lo dije antes, forman círculos. Dije, ah, bueno, pues llegué en un momento importante ahora. Y al momento que yo llegué, rompieron círculos y quedaron todos en una línea que se comenzaron a colocar, hay como una especie de valle. Te lo podría describir como esta parte de Estados Unidos de donde está el Gran Cañón y todo eso como con ese tipo de tonalidades y ese tipo de montañas. Así. Entonces, se colocan alrededor de esas montañas y dejan el valle que está lleno de arena vacío y yo quedé ahí, ahí adentro. Yo dije, uy, y ahora en ese momento se acercó mi algón solar, o sea, mi fractal y mi conciencia es como si se hubiera fundido con la de ese fractal, o sea, se unieron y pude tener una comprensión irreal. Que la voy a intentar explicarlo con mis palabras. Comencé a mover mi mano, hice un mudra, este mudra y comencé a mover la mano de esta forma, o sea, como haciendo girar algo y cuando empecé a hacer así, mis alas se extendieron y empezó a hacerse aquí una esfera, una esfera, yo no sé si era de humo o de energía que cambiaba de color, hacía así y la esfera giraba y luego con la otra mano hice el mismo mudra y yo empecé a mirar que de pues la arena brotaban flores, flores que eran como una especie como de mandala, era un mandala en tercera dimensión, así te lo podría describir y cambiaba de color. Entonces yo con este, con esta mano señalaba la flor y al momento de señalarlo es como si como si extrajera un extracto de esa flor, succionaba algo que lo traería en mi mano y lo insertaba en esta esfera que estaba girando, o sea, tomaba el extracto de la flor y lo metí en la esfera y yo seguía dándole vuelta y luego lo hice con otra flor y con otra fueron como tres flores en total. Como el aceite esencial de la flor, ¿no? Sí, sí, como una especie de aceite, de extracto, sustancia, se veía como cuando tú tomas un un incienso y haces así el humo pero en colores y con chispas de luz. Es un poco complicado poderlo describir y entraba en la esfera. Entonces una vez que yo había terminado la esfera, entonces todos los halcones gritaron dentro de mi cabeza bolurca, retumbó mi cabeza, bolurca y cuando miré la esfera vi mi ojo adentro, o sea, el, ¿cómo te lo digo? Lo del color, el iris de mi ojo humano estaba dentro de esa bolurca que estaba atrapado como en una especie de colores iridescentes que se cambiaban y formaban mandalas pero al centro estaba mi ojo y entonces comprendí pues que eso era una bolurca pero yo dije ok, pero, o sea, ¿para qué me sirve, no? A mí saber eso y entonces esa esfera subió, o sea, la hice subir con mi mano y la ingresé aquí en el chakra 7 en el momento que ingresé el túnel de luz otra vez que me llevó a este plano astral se hizo y yo llegué al lugar de donde comenzó todo ahí pues ya tomé como más conciencia y me regresé a mi cuerpo físico que estaba dormido aquí me desperté y comencé a anotar todo en una libreta porque si no dije esto no lo puedo olvidar en ese momento Juan Carlos eran otra vez más o menos como las 3, 4 de la mañana de la madrugada comencé a tener un descargue de información pues es como si yo ya supiera realmente qué era una bolurga para qué servía cómo usarla fue algo brutal de descargue yo no paraba de escribir llené casi la libreta completa de toda la información qué es la bolurga pues es nuestro propio ojo a través de nuestro ojo es como un portal tenemos acceso a esa parte de nosotros esa parte divina a ese centro de la flor que nos conecta con esa esencia esa divinidad que somos o sea de ese creador o como tú le llamas es abrir esa puerta a poder observar la realidad que tú crees que es real lo que tú ves real en realidad no es real lo que es real es lo que tú crees que está vacío es un poco complicado de explicar o sea la realidad está en el espacio vacío que tú miras aquí no en el objeto esto es lo que le da forma al objeto no el objeto mismo no sé cómo describirlo y además esa bolurga o sea tu ojo al momento que tú vas y miras tu ojo por ejemplo en un espejo y te das cuenta de ese gran diseño que tienes un mandala dentro de tu ojo así sea color marrón negro verde azul o del color que quieras hay un diseño hermoso dentro de tus ojos y nunca nos hemos dado cuenta si nosotros comenzamos a observar ese ojo tú cómo te lo puedo explicar tu conciencia misma se va expandiendo para poder hacer conexión con estos fractales de ti mismo o sea eso es como una limpieza también de tu propia aura de capa por capa es poder darte cuenta de toda la densidad que traemos pegada alrededor nuestra todas esas emociones que vivimos desde niños que nos choquearon que nos causaron pues ese el por qué somos como somos de adultos es como una limpieza completa al poder mirar tu ojo fue muchísima información que recibí a través de la boluca mirándolo a través de un espejo por ejemplo serviría para para conectar con todo eso sí exactamente y haciéndote la pregunta o sea pregunta cuando mires tu ojo pregunta ¿quién mira a través de mis ojos? ¿quién mira a través de mis ojos? creemos que somos el personaje que estamos aquí en este plano físico y no somos el personaje estamos jugando a ser este personaje lo que viene aquí es nuestro verdadero fractal un pétalo de esa flor nuestra alma ingresa a tomar el cuerpo físico y nos identificamos con el cuerpo físico pero es totalmente prestado como cuando vamos a bucear o snorkelear te van a prestar un traje de buzo te van a poner unas aletas de buzo y te van a poner un tanque de oxígeno para que puedas ir dentro de ese mundo acuático pero no es tu mundo y cuando termine el tiempo vas a salir y vas a entregar el traje y tú te estás identificando como el buzo y no es que seas el buzo realmente no eres el avatar que observas que miras cuando decías lo del espacio sería por poner un ejemplo como el agua de una piscina peces que están en esa piscina pues sería el objeto y lo que es el agua que lo rodea que le da la forma sería pues eso que por ejemplo sí a veces le llamamos éter hay quienes les llaman no sé si han escuchado hablar sobre Jacobo Greenberg un mexicano que estaba aquí pues investigando sobre qué tan cierto era él era neurólogo psicólogo era tenía doctorados y no sé qué tanto en cuestiones de universitarias y empezó a funcionar una investigación sobre qué realmente había atrás de la psique humana de el poder sanarnos por nosotros mismos el poder hacer conexión y con pues con otros seres a través del cerebro ¿no? y y todo esto entonces lo desaparecieron a este señor pero él hablaba de la latiz la latiz o el éter o este espacio vacío al que ahorita el prana también como el ejemplo también muy bien me gustaría saber Vanessa hiciste algo antes de que empezara todo antes de 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 ese día o esa noche que te despertaste y sentiste las alas ¿estabas llevando a cabo algún tipo de trabajo desarrollo espiritual trabajando contigo misma o algo? Mira Juan Carlos pasé por un momento súper complicado en mi vida y alrededor del 2008 creo que ahí fue donde comenzó Pongo y en el 2008 yo estaba embarazada tenía pues iba a nacer mi primer bebé y justo en ese momento le detectaron a mi mamá cáncer y le dieron seis meses de vida le detectaron 38 tumores en la cabeza y le dieron seis meses de vida justo cuando yo estaba embarazada entonces la pasé realmente muy mal todo mi embarazo fue acompañar a mi mamá o sea era una especie como de choque entre felicidad por tener a mi primer bebé ir a escoger la ropita la cuna todo esto pero saber que mi mamá no lo iba a ver y saber que me estaba acompañando a escoger la ropa del bebé o sea era una fusión dentro de mí como muy fuerte yo creo que todo comenzó ahí después mi bebé nació prematuro obviamente por el estrés en el que estuve yo ¿no? o sea se rompió la fuente y tuve que tuvo que nacer antes mi bebé nació súper pequeñito todos los doctores antes de que naciera cuando ya estaba la la fisura de la de la fuente pues me dijeron que me preparara para lo peor que fuera vendiendo todas mis propiedades mis cosas porque esto iba a salir en mucha plata que yo iba a necesitar pagar muchas cosas para que estuviera bien entonces fue fue mucho estrés sinceramente esa noche en la que iba a nacer mi bebé de hecho fue un 24 de diciembre siguió el estrés porque el 24 de diciembre no había nadie en el hospital o sea realmente todos estaban de vacaciones entonces siguió el estrés ¿no? esa noche yo escuché una voz que es la misma voz que escuchó de la que te conté anteriormente ¿no? cuando me decía bolurga cuando todo esto que me decía tú puedes sanar al bebé porque está dentro de ti todavía y medité me llevó en una meditación muy hermosa en donde yo tenía que visualizar una especie de líquido de color dorado que ahora comprendo que es la arena del sol ahora así lo reconozco pero antes no era un líquido dorado era un líquido dorado que me hacía visualizar que yo lo inhalaba por mi nariz lo llevaba dentro de mí a mis pulmones y ahí se repartía a través del cordón umbilical a mi bebé lo envolvía en su placenta y le recubría todo su cuerpecito para que naciera perfecto yo me quedé dormida en esa meditación fue también más o menos entre 3-4 de la mañana aproximadamente y me quedé dormida a las 6 de la mañana llegaron por mí y comenzó pues todo el proceso de cesárea de parto todo eso cuando yo lo vi el niño el bebé estaba perfecto yo no lo podía creer las lágrimas me brotaban no tenía explicación los doctores tampoco decían no sabemos qué pasó lo veíamos súper mal lloró sí eso sí pesó muy poquito pesó un kilo cuatrocientos o sea nada nada era un bebito muy flaquito pero estaba perfecto o sea no salió con ningún síndrome ninguna enfermedad ninguna deficiencia mi niño hoy tiene 14 años y es totalmente sano guapo alto o sea está perfecto y creo que ahí comenzó a suceder todo eso sí suele suele pasar también suele llegar de dos maneras una a través de un trabajo íntimo fuerte importante y otra a través de situaciones difíciles ¿verdad? bueno Vanessa creo que podríamos dejarlo aquí ha sido maravilloso todo lo que nos has contado muchísimas gracias por contarnos traernos tus experiencias eres siempre bienvenida a Psicoimax vamos a dejar en la descripción del vídeo los datos de lo que tú quieras los datos de contacto las redes sociales lo que quieras si quieres antes de terminar pues contar un poquito pues no sé lo que talleres o terapias o lo que quieras gracias Juan Carlos mira te voy a contar algo para terminar que tiene que ver con esto de lo que hago ahora mi bebé nació tan pequeñito que no lo escuchaba cuando lloraba no podía escucharlo y yo tenía temor a que se ahogara o que le sucediera algo durante la noche comencé a desarrollar una un don digamos una cualidad hacer muy fino mi oído el escuchar o sea escucho de más yo creo a través de esa experiencia que tuve porque casi no lloraba entonces yo lo escuchaba porque no lloraba y apenas sí qué curioso a través de esa experiencia comencé a notar que yo me daba cuenta si la gente mentía por ejemplo si llegaba mi marido y me decía cualquier mentira yo me quedaba así como sé que me estás mintiendo lo sentía lo escuchaba en su voz es más aunque yo no lo viera me lo dijera por teléfono yo sabía que me estaba mintiendo o cualquier persona y esto es un arma y esto es un arma de doble filo sinceramente porque puede lastimarte mucho viniendo de personas que tú aprecias que amas y saber que te mienten pues es terrible pero fíjate que lo empecé a convertir en ese propósito de mi vida el poder acompañarlo en sesiones o sea a través de la voz de las personas ahora puedo conectar con esa esencia que somos ese centro de la flor para poder dar un poco de nitidez digamos dentro de este plano físico o sea por qué ocurren esas cosas que vivimos lo que sea no tener pareja y quizás una mala economía situaciones que se repiten algún tipo de enfermedad por qué no soy visto con éxito en mi trabajo o sea desde lo más vano hasta lo más sutil y espiritual porque no viene de mí viene de ese centro de tu de tu esencia o sea a veces le llamamos yo soy y entonces ese es ahora pues mi propósito de vida a eso me he dedicado los últimos cuatro años ya en hacer acompañamiento sesiones pues para poder dar un poco de nitidez acá dentro del juego a veces hago talleres también ahora tengo uno próximo en junio ya vamos a comenzar y vamos a ver muchos temas que pues no se pueden tocar a veces en en estas redes sociales porque se nos borra de repente claro pues el material ¿no? entonces vamos a estar ahí en junio y pues eso es lo que lo que me dedico dejé totalmente mi 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 profesión yo era diseñadora de interiores tenía un negocio acá en la ciudad de México y me dedicaba a hacer habitaciones infantiles me iba muy bien económicamente pero de repente terminó todo y me encaminé totalmente a esto y ahora dedico pues todo el día completo a hacer acompañamientos es curioso ¿no? como cuando recibe uno la llamada cambia todo sí te entiendo perfectamente sí, sí pues intento también pues compartir en el canal de YouTube también comparto información algunos temas interesantes que yo creo que pueden apoyar interesar también el canal se llama Más Allá de y pues la página web el sitio web está con mi nombre vanesaudorovich.com precisamente iba iba a hablar de tu canal iba a decir a los oyentes que no que no dejen de de visitarlo porque la cantidad de información que das allí es asombrosa es brutal muy bien Vanessa pues de nuevo muchísimas gracias ha sido todo un honor tenerte aquí y a todos vosotros guerreros de la luz ayudarnos con un like si te pareció interesante el vídeo y bueno nos vemos en el próximo programa chao bye